Me hipnotiza Y hace que papá llegue temprano El postre de mamá es lo que nos une El postre con la lecera nos hace familia Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos Ya es viernes, por fin viernes santo Hoy sí no lo puedo decir que viernes de con toda la actitud Viernes de guardarnos, de reflexionar un poquito Los que anden en Jerez, por favor no tomen